Eugenio Vélez está con nosotros ya, Eugenio, bienvenido, definitivamente es un gran partido y en un momento importante para el equipo de los Tigres del Licei. Ahora ya si está Eugenio, vamos a ver, ya lo tenemos. Eugenio, ¿nos escuchas? Sí, sí. Bien, un gran partido, hablábamos de que es un gran partido y en un momento importante para el equipo de los Tigres del Licei. Estuviste involucrado en cuanto a ofensiva y en cuanto a defensiva definitivamente. No, fui preparado mentalmente al juego, Nino y el Hiring Coach Morales me prepararon mentalmente al juego y dijeron que hoy iba a ser un gran juego para mí y, ¿sabes?, había perdido la confianza al principio pero ya gracias a Dios me han preparado y ya Eugenio está de vuelta. Eugenio, en ese mismo tema, o sea, el respiro creo que lo sientes hoy después de darle al equipo lo que se ha estado esperando de ti después de ser el primer pick en el sorteo. Sí, sí, he respirado bastante. Tú sabes, tenía un poquito de presión porque me trajeron aquí a contribuir con el equipo y tú sabes cómo empecé, empecé medio lento, pero ya gracias a Dios he cogido el ritmo, ya el ritmo está caliente y nada, vamos a ver qué pasa ahora en transcurso de los Juegos. ¿Qué pasó ahí en el, si podemos hablar un poquito, cuando estabas corriendo en primera, ya que te tiraste allá en segundo, en segunda, ¿saliste al robo o había una jugada montada? No, no, yo salí al robo y tú sabes que mayormente cuando uno sale al robo uno nunca, a mí no nunca, a veces uno se confunde mucho con el infil, pero nada, son cositas que pasan del juego. Eugenio, la jugada, el ajo en la goma, descríbenos ese momento, qué pasó por tu mente, juego en la línea y produce el hit del equipo contrario. Bueno, solamente traté de tirar la bola directamente hacia Jón, hacer un tiro rápido, a ver qué pasa. Siempre cuando uno hace un tiro rápido, siempre pasa algo. Bien, muchísimas gracias Eugenio y suerte. Felicidades. Eugenio, cuídate ahí de cualquier broma que te hagan, ¿oíste? Porque yo estaba muy contento últimamente de los muchachos haciendo bromas y ese tipo de cosas y el día de hoy tú eres el héroe del partido, o sea que eso hay que decirlo. Así mismo es, por ejemplo, déjame decirte algo, nosotros no sabemos de eso, pero bienvenido. Pero bienvenido al club Eugenio. Bien, nosotros hay que decirlo. Hay que pedir excusas. Todo lo que nosotros no sabíamos de eso. ¿Usted lo sabía? ¿De dónde? Ah, bueno. Es que yo me voy de aquí, termine usted. Pásenla bien, bendiciones.